Hola Carmen. Hola. Ha sido cortita la experiencia. Me hubiera gustado quedarte un poco más, ¿verdad? No puedo hablar, no puedo hablar. Bueno, ahora ha pensado en la boda, ¿verdad? Claro. ¿Quieres quedarte ahí a adelgazar para la boda? Bueno, ahora ya el médico ha puesto un plan y lo voy a seguir aquí en España. Pues te has quedado guapísima, de verdad. Estás estupenda, muy morenita, muy guapa. Gracias. Carmen, oye, al final parece que se va a llevar todo bien al principio y luego al final están saltando los cuchillos, las hachas, todo allí, ¿no? No sé, no sé. ¿Qué haces si vas a llevar bien? No sé, no sé. ¿A quién ves tú como ganador? No puedo hablar, no puedo hablar, lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, todo es muy bien lo que están haciendo, ¿verdad? Has hecho mucha amistad con Chabelita y eso quizá no se nos esperaba a la gente pues por aquello de chiquitete y de la pantoja. No puedo hablar, no puedo hablar. ¿La ves como ganadora? Estás diciendo mucha gente que puede ser. Veo a todo el mundo, muy buena gente y yo le tengo mucho cariño a todo, el tiempo que he convivido con ellos y ya está. No puedo decir más nada. Raquel Boyo no le hizo mucha gracia en la amistad con Chabelita. Ese comentario sobra. Bueno, no, digo lo de Chabelita. Si sigues en ese camino no te voy a hacer más caso, no te voy a contestar más. Pero bueno, te hubiera gustado estar más tiempo, ¿verdad? Porque mejor te sentó mal que una vez allí te dijeran que ya tienes que volver, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Lo que tendrás ganas es de ver a chiquitete, ¿no? Entiendo que ya estarás deseosa. Él tenía ganas de que vinieras, ¿eh? Ya te estaba echando de menos. Yo todavía era poquillo. Bueno, ahora pensad en la boda, ¿tenés algo planeado? ¿Has pensado algo en el camino del viaje? No, no hemos pensado nada. Pero bueno... El viaje ha sido muy largo un tiempo, pero muy largo, muy largo. Vamos a dormir. Y ahora que te lleva a decir con Chabelita, ¿la podrías invitar a la boda? Bueno, ya se verá. Esto de aquí a septiembre ya se verá. Bueno, ¿no sabes si Isabel Pantoja sale el mes que viene de prisión? A lo mejor... Yo qué sé, yo qué tengo que ver con eso. De verdad que no puede hablar, lo siento mucho. ¿Pero piensas que Chabelita podría a lo mejor volver de sus vivientes para ver a su madre? No sé. No sé. Yo lo que cada uno haga o piense, ¿no? Si te diera el programa la oportunidad de volver para verlos, ¿te gustaría? Sí. Sí, ¿no? Mira, por la otra puerta. Bueno, de momento les defenderás a todos, ¿no? Como a vagarne, ¿eh? Como a vagarne. ¿Va a estar mañana contigo chiquitete o ya tendrás que esperar a la guerra? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. No sé nada, te lo juro. Vengo así como... Como perdida. Yo perdida, como perdida vengo, sí. Y también de... Te ha estado defendiendo tu hija, también tendrás ganas de verla. Sí, hombre. Mi hija, pero me da nada. ¿Qué va a ser lo primero que hagas ahora? Dormir. Bueno, ahora dormir. Mañana a la gala y pasar un fiestón en mi casa con toda mi familia. Bueno, ¿y quién vas a invitar? Bueno, supongo que estará tu novio y... Mi familia, mi marido, mi familia, su familia, todos juntos. Y hacer una buena comida. Tendrá muchas ganas de verte. Y ya está. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Adiós y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.